Los finos y modernos sacos que la marca Sarabi.pe promociona por todo lo alto en su cuenta de Instagram. Sin embargo, según denuncia un numeroso grupo de mujeres, estas prendas de vestir son tan solo una pantalla que la marca Sarabi.pe utiliza para estafar. Contacté el jueves pasado, le deposité así confiadamente, deposité, pero lo extraño era que nunca me respondía. Llamé al número que me dio y lo único que me dijo fue un ok, se rió y me colgó. Y yo ya totalmente dije, esto es una estafa. Tal como denuncia Mireya, quien la estafó es Carla Pachas Encinas. Asegura que en reiteradas ocasiones pidió explicaciones por la demora en la entrega de su pedido, pero no tenía respuesta. Hola, quisiera saber a qué hora más o menos llegará mi pedido. Señorita, aún no llega mi pedido, ¿podrían responderme por favor? ¿Hola? En otros casos la insultaba. Hola Carla, sé quién eres y dónde vives, entrégame mi prenda, voy a buscarte con policías y te denunciaré por estafa. Ja, 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 fuera de acá, enferma. Anda al infierno si quieres, nena. Besos. Adiós, nena. Al investigar sobre esta marca, Mireya llegó a contactarse hasta con 20 mujeres que también habrían sido estafadas por Carla Pachas Encinas, bajo la misma modalidad. Son más de 20 personas que ya siguen denunciando y la mayoría viven en provincia, hay chicas en Moquegua, hay chicas en Andahuayla, Singapurímac, más o menos de 900 soles para arriba, porque estas chicas tienen pequeños emprendimientos. Conversamos también con Betania, otra de las víctimas. Ella vio la publicación desde Hilo y pidió 13 sacos para su emprendimiento, pero al igual que Mireya, nunca recibió las prendas. Son tres números que ellas tienen, les escribía, les escribía y no me daban respuesta alguna, hasta que me bloquearon. Carla Pachas Encinas tiene varias denuncias por estafa, no solo en comisarías de Lima, sino también en Cajamarca, Guaral y La Libertad, por montos de hasta mil soles. A mil con 585, sin embargo hay otras chicas en el grupo que son con casi mil soles. Así sea un sol, ella se está llevando el dinero de nosotras a su bolsillo. Por favor nos ayuden a todas las mujeres para poder llegar y ponerle un alto a esta mujer. Nos comunicamos con Carla Pachas Encinas, dueña de la marca Sarabi.p. Intentó justificar la denuncia en su contra, aduciendo que el alza del dólar retrasó su producción. He visto en las noticias que las clientas dicen que no les ha llegado, y es por lo mismo de que como subió el dólar, nos han incrementado el costo de tela. Pero el tema del dólar, digamos, es una situación reciente, pero incluso hay denuncias en contra de usted, denuncias en algunas comisarías, que vienen desde meses como mayo, junio. Tenemos mucha demanda, también nuestras producciones han demorado. Señaló también que ante los inconvenientes, se comunicará entre hoy y mañana con las clientas afectadas para llegar a una solución. Yo me hago responsable de todo este tema. Conversar con el cliente, entregarles el producto, si aún así lo requieren, de otra manera entregarles el dinero, ¿no? Finalmente, Carla Pachas Encinas reiteró que no es una estafadora y que su marca Sarabi.pe ofrece prendas reales.